Yeah, uh, Mendo, estaban hablando mierda y desaconteciendo, blackout, soy un desordenado con el micro en la mano, watch out, a veces he pensado como que cambiarme el nombre a guau, es casi lo que escucho siempre cuando llego a todos lados, volví al flaco de 6'4, con diamante hasta en los zapatos, no debato con ningún novato, tampoco con un cabrón que de conocimiento te falto, su calle es digital, la mierda asfalto, dicen que no pierdo mi tacto, cabrones yo digo exacto, incluso pienso con mejor redacto, te gusta tirar piedra no hay problema, hijo de puta comprate un casco, y espera peñonazo muerte en el acto, a muchos el odio les pesa, por eso están estancados, no pudieron ser fiel la bola y ahora suenan agados, y aunque a veces la mierda flota no corriste con dicha suerte, juro que da vergüenza ajena verte, you be chasing the back, pero se te fue corriendo, soy un gigante leyenda y sigo creciendo, los tiempos malos me hicieron más fuerte, cuando no hay suerte, el mal parece como mi corriente, solo el valiente camina hacia el frente, cuando el piso está prendido y quemándose fuego al diente, esta vida fue hecha para reales, siete días aquí, o siete en el infierno como Memo y Vale, cero casualidades, solo sobreviven más que sabe, agradele a quien le agrade, muchos hacen que la gente baile, yo hago que la gente escuche cuando yo hable, soy honorable, guerrero ninja, ni plumas el sable, indestructible, invencible, flow admirable, no me hablen de historia, no me hablen de fama, el presidente más sabio que el Clinton y se lo acaba, desde que se clara el piecito no acaba, muchos su tumba acaban con una para que es prestada, me toman miedo rapeando que Choc y Jason o Freddy, y ustedes suenan débil, fundidos, la ready, soy un guerrero de aberturas, el espíritu santo me protege y me cuida de su armadura, me bendigo y también me dio una espada, con ella entro en batalla y destruyo canallas sin agallas, tengo sangre borincana taíno, vengo de una de las doce tribus, ungido y bendecido por el más altísimo, no soy rico, soy riquísimo, somos los reyes, el sonido, coge loísimo.